Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por SeñalU, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En el día de la fecha, un poco la intención es seguir analizando la realidad económica que nos toca vivir después de una semana donde hemos tenido muchas novedades en la misma materia, en economía me refiero, desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista político, incluso hasta desde el punto de vista internacional. Pero la noticia de los últimos días tiene que ver con este anuncio que hizo el ministro Guzmán de un mini acuerdo con el Club de París. Sabemos que estamos en tiempo de descuento, en estos 60 días que teníamos de gracia para no caer en default y Argentina estaba a contrarreloj intentando, desde el punto de vista diplomático, político, económico, buscar este entendimiento, lo que se conoce como el tiempo puente. El ministro Guzmán hablaba de que llegaron a un cierto acuerdo para extender este plazo, este tiempo puente, hasta fines de marzo del año que viene, pero Argentina tiene que hacer un desembolso de prácticamente 400 millones de dólares por ahora y avanzar con el Fondo Monetario Internacional. Partido difícil que tiene la Argentina con dos grandes jugadores internacionales que nos conocen muy bien. Para ello vamos a introducirnos en el día de la fecha, en la entrevista del día. En la jornada de hoy vamos a conversar y vamos a analizar y ver su visión, su visión clara y fundamental desde el punto de vista económico, del economista Fauto Spotorno, director de la UAD, director de OJF Consultores, a quien le damos la bienvenida a Chat Económico. Fauto, un placer, José Vargas te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y vamos de lleno a consultarte un poco lo que venía mencionando, la visión que tenés de este mini acuerdo, yo lo llamo mini acuerdo porque en realidad es ganar tiempo, es buscar la posibilidad de que Argentina extienda estos plazos de los vencimientos con el Club de París. Este acuerdo que anunció Guzmán, que el gobierno lo muestra como un logro. ¿Vos lo ves como un logro? En realidad, la verdad es que no está muy claro cuál es el acuerdo con el Club de París. Entonces, ¿qué es esto de pagar anticipadamente una parte del vencimiento? Es como un pago de buena voluntad. ¿Por qué? Porque Argentina está haciendo todo esto por motivos políticos. La cuestión es así. Argentina tiene que llegar a un acuerdo con el FMI para poder llegar a un acuerdo con el Club de París. ¿Ok? ¿Qué pasa? Argentina no quiere llegar a un acuerdo con el FMI antes de las elecciones. Que lo pudo hacer, que puede hoy no llegar a un acuerdo con el FMI por dos razones. Una, porque el FMI le va a distribuir DEX, Derechos Especiales de Giro, a todos los países del mundo. Es una especie de moneda. A ver, no es una moneda realmente. Es una cuenta crediticia, pero pongámosle que es una moneda para simplificar las cosas. Y con eso el gobierno le va a pagar al FMI, los vencimientos de este año, que no son mucho más de 3.000 millones de dólares. Y no va a hacer un acuerdo con el FMI. ¿Por qué no hace un acuerdo con el FMI? Porque no quiere ir a las elecciones teniendo que explicar a los votantes más duros del kirchnerismo que hay que hacer un acuerdo con el FMI. Claro, por no hacer esto, no puede llegar a un acuerdo con el Club de París. El problema es que en el Club de París hay que pagarle 2.400 millones de dólares. ¿Qué es lo que parecería ser que pasó entre Guzmán y el Club de París? Bueno, que Guzmán va a hacer un pago demostrando buena voluntad. O sea, que no es que defaultea porque no quiere, sino que no puede. Y entonces hace un pago demostrando buena voluntad. Y después se arreglará con el FMI y después tratará de arreglar con el Club de París. Y un poco en el medio de estas discusiones que se venían dando en las últimas semanas entre el FMI, el Club de París, triangulando ahí a ver si Argentina podía llegar a algún entendimiento y patear para adelante los vencimientos, apareció Estados Unidos y le exigió al ministro Guzmán en cierta forma un plan económico, es decir, que muestre lineamientos. Y el gobierno dijo que tenía un plan económico que no era el que quería Estados Unidos. ¿Hay algo de cierto en esto? No, el plan económico no lo vio con ninguno. O sea, ¿ustedes lo vieron? ¿Dónde sale el plan económico? ¿Cómo va a ser Argentina para generar crecimiento económico? ¿Para recuperar el empleo? No sabemos. Pero en serio, un programa que en serio funcione, no un programa de... No, vamos a hacer obra pública. En obra pública no recuperás 300.000 empleados públicos. 800.000 empleados, perdón, ¿no? 800.000 formales. Y además, ¿dónde sacan la plata? ¿Quién tiene que prestar? Porque de nada sirve que yo haga obra pública, por hecho, por mil millones de dólares y para esto que subir impuestos por mil millones de dólares y sacárselos al sector productivo. ¿Ya? Con lo cual, en realidad, falta el programa económico. Claramente falta. Guzmán hizo algunos intentos en el presupuesto de mostrar reducción del déficit fiscal. Dijo que iba a bajar la inflación 5 puntos por año, lo cual estamos lejísimos. Pero bueno, no hay una cosa clara, digamos. De hecho, específicamente Estados Unidos habló de un crecimiento económico para recuperar el empleo. Y eso no está en ningún lado. Sí, de hecho, en realidad Estados Unidos pareciera ser que condicionaba un poco el apoyo en el Fondo Monetario Internacional a que Argentina mostrara ciertos lineamientos. Porque, como vos decís, no lo hemos visto al plan económico y obviamente Estados Unidos menos. Y lo que quiere es ver algo de las cartas que ofrece el gobierno argentino para brindar ese apoyo que tanto está reclamando el ministro Guzmán. Claro. Y además, a ver, yo no quiero hablar... Acá estoy hablando... Quiero hablarlo bien como economista en frío. Argentina tiene unos desbalances macroeconómicos monstruosos, monstruosos. Tiene un déficit fiscal que este año estará entre 3,5, 4,5 puntos del PBI. O sea, pongámosle 4 puntos del PBI. Primario. Esto es antes de pagar los intereses de la deuda. Pagando los intereses de la deuda, probablemente estemos arriba del 5% del PBI de déficit. Lo cual es una barbaridad. Pero barbaridad mal. Para que tengan la gente una idea en la cabeza. En toda la convertibilidad que terminó estallando por un problema de déficit fiscal que se convirtió en un problema de deuda, nunca tuvimos un déficit como este. Además, nunca tuvimos un déficit primario. Acá estamos hablando de un déficit primario de casi 4 puntos del PBI. A lo que se le suma un déficit del Banco Central, cuasi fiscal, de entre 3 y 3,5 puntos del PBI. O sea, hoy el déficit fiscal es casi tan deficitario como el Tesoro Nacional. Y todo ese déficit del Banco Central y del Estado Nacional se termina financiando con emisión monetaria. Entonces, empiezan a imprimir pesos por todos lados. Pesos que el mercado no demanda. Y obviamente eso genera una presión sobre el tipo de cambio y sobre todos los precios de la economía. Por eso tienes inflación y presiones evaluatorias. Para frenar las presiones evaluatorias, pones un cepo. Entonces, estás atrapado en una economía que no va a funcionar así. Claro. Y un poco, antes de entrar al segundo bloque, es que el presidente de la Nación hablaba los otros días de que vienen nuevos billetes a la economía. Viene Güemes, viene San Martín, viene Belgrano. Un poco en sintonía con lo que nos comentabas. La emisión monetaria, el desbalance que tiene desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario y el impacto que está teniendo en los precios. Hacemos una breve pausa y continuamos en Chat Económico. Continuamos en Chat Económico por Señalú conversando con Fautos Potorno y nos comentaba el peligro que tiene la Argentina con este déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal, que es tan importante como el anterior y lo que puede empezar a generar y está generando, de hecho, en el nivel de precios. Nivel de precios que apenas salimos un poco de estas cuarentenas el año pasado y se flexibilizó la economía, automáticamente la inflación promedio mensual se amesetó cerca del 4%, lo cual es peligroso. Y una de las preguntas era, ¿qué impacto está teniendo toda esta situación económica en nuestra inflación? ¿Por qué Argentina tiene este nivel de inflación cuando el mundo tiene niveles de inflación muchísimo más bajos y de hecho lo que tenemos en un mes lo tiene en un año? A ver, la inflación de Argentina es claramente un problema de deterioro de la demanda del valor del dinero. Y tuvimos en los últimos años varios efectos. Tuvimos, por un lado, básicamente una emisión monetaria que genera que haya un exceso de dinero que el mercado no quiere y eso hace que la inflación se mantenga de forma continua creciendo. Y después tuvimos eventos de caída en la demanda de dinero. Cuando hablamos de inflación estamos hablando de que pierde valor el dinero. ¿Por qué puede perder valor el dinero? Por dos razones. O porque hay mucha oferta, mucha más oferta de bienes, o porque hay mucha menos demanda. Lo que pasa es que la única cosa que explica la inflación de forma continua es el aumento de la oferta. ¿Por qué? Porque la oferta puede aumentar infinitamente, mientras que la demanda no puede caer infinitamente. En algún momento es cero. Entonces, la demanda cae esporádicamente. Lo que explica una inflación continuada es una emisión continua de dinero. Puede ser que haya aceleraciones inflacionarias por caer en la demanda. Por ejemplo, en el año 2018-2019. Por ejemplo, en el 2016 cayó la demanda de dinero. También tuviste algunos aumentos de las inflaciones esporádicos en el 2014, porque caían la demanda de dinero. Pero son muy esporádicos. ¿Por qué son esporádicos? Porque básicamente lo vemos de otra manera. De repente el dólar pega un salto. La gente dice, yo no quiero más pesos. Y te aumentan la inflación porque hay la demanda de dinero. Pero son esporádicos. No explica una continua inflación. Porque si no, en algún momento la demanda sería cero. Y ya cuando la demanda es cero, estamos hablando de otro fenómeno que es hiperinflación. Entonces, en realidad, la inflación continua está explicada por una oferta de crecimiento continuo. Y ese es el principal problema argentino. La cantidad de dinero está creciendo de forma continua. Y de hecho, puede haber crecido mucho más rápido. Lo que pasa es que el Banco Central, para evitar que creciera más rápido, lo que hizo fue colocar deuda en el mercado. O sea, esterilizó emisión monetaria. O sea, emitía dinero y después agarraba y emitía un bono y absorbía dinero de esa manera. Esos bonos se llaman LEVAX, después se llamaron LELICS, hoy también están los PASES. Son toda deuda que toma el Banco Central para sacar de circulación pesos. Entonces, le presta a los bancos. Le pide prestar a los bancos plata. Cuando a los bancos le dan plata prestada, el Banco Central quema esos billetes. Pero, como contrapartida, se quedó con una deuda con el banco por la cual tiene que pagar una tasa de interés. Esa deuda del Banco Central se llama... Perdón. Hoy son LELICS y PASES. En total suman 3.5 billones de pesos. Ahí no tiene, perdón, un problema futuro el Banco Central. ¿No tiene una olla de presión? Tiene una olla de presión y además un problema presente. Y es que esos 3.5 billones de pesos de deuda que acumuló el Banco Central para sacar pesos del mercado tiene una tasa de interés entre 34 y 38%. O sea, pongámosle 35,5 o 36%. Ahora, esa tasa de interés, si uno hace un calculito rápido, esa tasa nominada anual, pero uno hace un cálculo rápido, y te da que el Banco Central está pagando casi un billón y medio de intereses de esa deuda. O sea, un billón y medio de intereses es más de 3 puntos del PBI. Déficit. ¿Y cuántos ingresos tiene el Banco Central? Ninguno. ¿Por qué ingresos tiene el Banco Central? El Banco Central tiene ingresos, básicamente, de los intereses que cobra por las reservas. ¿Pero qué tasa de interés tiene la reserva? Cero. Porque en el Banco Central no las puede colocar en ningún lado. Primero, porque la tasa internacional es cero, prácticamente. Y en segundo lugar, porque las necesita cada porción tiene que defender el tipo de cambios y ese tipo de cosas. Y una parte está en oro. O sea, que tiene cero de ingresos y tiene que pagar 1.5 billones de pesos de intereses. Ese es el cuasi fiscal. Ahora, esto genera un problemón. Porque los cuasi fiscales son peligrosísimos por el hecho de que ahora es el Banco Central el que tiene que emitir dinero para sobrevivir. Para pagar ese déficit. Ya no es solamente prestarle dinero al emitir dinero para prestarle al Estado Nacional para que pueda financiar su déficit. Ahora está prestandole dinero se está prestando dinero a sí mismo para financiar su propio déficit. Con lo cual, ahora tenemos dos fuentes de emisión monetaria. No solamente el Gobierno Nacional sino el Banco Central también. Y son fuentes de emisión monetaria enormes. Estamos hablando de que sumadas sumadas suman más de 8 puntos del PBI por año. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Bueno, en parte lo que hace no emite 8 puntos del PBI emite pesos para financiar el Tesoro y después el resto de los pesos para financiarse ese mismo no los emite sino que coloca más deuda. Con lo cual hace una bola cada vez más grande. Sí, es medio una bola. De hecho, en los 80 tuvimos el mismo problema y terminó muy mal alcalde los 80. Entonces, yo creo que cualquier programa antiflacionario hoy tiene que ver cómo resolver esta pelota de deuda que tiene hoy el Banco Central. Sí, de hecho, el gobierno tiene, la economía argentina tiene varios problemas si decide o si decidiera colocar, imponer un plan económico, un plan económico integral, un plan de estabilización o como se le llame, que siga todas estas aristas porque la verdad que es una telaraña sumamente difícil de desenredar la situación económica argentina es bastante, bastante compleja por esto mismo y todo esto que nos estás explicando. Antes de entrar en el último bloque un poco la idea era todo este impacto inflacionario, toda esta situación que está llevando adelante el Banco Central, hay una situación particular, el ancla cambiaria, cómo se está manejando y cómo se viene manejando el Banco Central desde el año pasado en el sector cambiario y qué puede pasar con eso, ya hay algunas consultoras a nivel internacional que hablan de que después de las elecciones el dólar estallaría en la Argentina. Ahí vamos a hacer un breve corte y te consultamos nuevamente. Dale. Tercer y último bloque de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo conversando en el día de hoy con Fautos Potorno quien nos venía comentando los problemas de la economía argentina, la relación con el Club de París y el Fondo Monetario, la falta de un plan económico, la situación monetaria, el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal la importancia que tiene, los problemas inflacionarios y había quedado pendiente la consulta con respecto al mercado cambiario, estas restricciones que impuso el Banco Central y esta ancla cambiaria que de alguna manera intenta el gobierno ganar tiempo y llegar en mejores condiciones a las elecciones. Pero ya hay algunos que auguran que después de noviembre probablemente el tipo de cambio pegue un salto importante. ¿Cuál es tu visión Fautos al respecto? Le diría, hay un cálculo bastante rápido para hacer. Agarrar todas las últimas elecciones y en todas hubo una devaluación después de las elecciones. 2013, 2015 e incluso 2017 aunque la del 2017 la devaluación fue más tarde, fue en abril del 2018. O empezamos a tener problemas cambiarios ahí. Entonces no debe extrañar que pase eso. Pero sí es cierto que las dos elecciones en las que hubo sepo cambiario que son 2013 y 2015 pasó lo mismo. Pasó que antes de las elecciones como el gobierno tiene control absoluto sobre el tipo de cambio el tipo de cambio se fue atrasando y la brecha cambiaria fue aumentando y después de las elecciones se pega un sablazo el tipo de cambio. En el 2013 terminó las elecciones en el 2014 pasó de 5 a 8 el tipo de cambio y en el 2015 ni te cuento pasó de 8 a 15 o a 13 o sea que viendo las últimas elecciones uno diría así siempre pasó la del 2019 también todas incluso antes en el 2019 entonces en realidad ahí ya primero tenés un análisis histórico de decir todas las últimas elecciones fueron seguidas por una suba al tipo de cambio o en el caso de la 2019 se anticipó un poquito pero fue por la misma suba pero es cierto que esta elección en primer lugar creo que la tasa de cambio no es tan grande para todo depende porque si la inflación se dispara y si van a mantener el tipo de cambio fijo se puede agrandar pero pareciera ser que no va a ser tan grande el atraso cambiario por un lado y por otra parte esta política de aumentar la brecha a cambiar y y y y mantener el dólar más o estable no ha sido tan rígida o dura como en 2013 por ejemplo aunque es la más parecida a esta así que si yo creo que puede haber alguna suba del dólar después de las elecciones no creo que sea tan violento como en otras ocasiones a menos que el mercado a menos que el mercado entretene muy muy mal al resultado electoral claro un comienzo en contra de si mismo recién nos comentabas el hecho de que el banco central tiene una olla a presión pero también por el otro lado vemos que el mercado cambiario más allá de que quizás no pegue un salto este tan grande seguramente se acomode más cerca de fin de año pero después en la economía en general es decir el gobierno anunció congelamiento de tarifas de servicios públicos congelamiento de combustible hasta fin de año algunos precios en este tipo de programas súper cerca o precios cuidados eso no es por otro lado otra olla a presión también bueno sí congelar tarifas congelar precios siempre termina en una suba violenta después yo no puedo creer que todavía Argentina niegue esta realidad lo tuvimos a ver que Macri haya subido las tarifas 400% es consecuencia de que se estuvieron congeladas no sé cuántos años antes lo mismo pasó en el Rodrigazo cuando Celestino se pegó el Rodrigazo porque venían congeladas tarifas muchos años antes y lo mismo pasó o sea siempre después de un periodo de congelamiento de tarifas y de precios viene un sablazo tarifario ¿por qué? porque esas tarifas no es que se congelan y ya está las paga el gobierno la diferencia entre el precio verdadero y el precio que pagamos la termina pagando el gobierno la termina pagando cae más cara entonces el resultado es que terminamos teniendo una devaluación tipo de cambio si vimos eso no claro vimos esa discusión incluso una suba de las tarifas perdón claro digo que la que la discusión este política y gubernamental la vimos hace pocas semanas cuando hubo esa puja entre Basualdo y el ministro Guzmán justamente por las tarifas de servicios públicos y está claro que hay un ala del gobierno que defiende esto y quizás el ala más cercana al ministro Guzmán defendía la postura de avanzar con una actualización o disminuir los subsidios y está claro que ganó el ala más dura del gobierno donde insisten en llegar mejor posicionados a las elecciones a costa de que veremos bueno lo que pasa es que a costa de que suban más fuerte después y el problema es que esto vuelve genera un problema estructural en el desbarajuste económico porque yo al no ajustar las tarifas bueno pero la gente está con problemas económicos si es cierto entonces yo no ajusto las tarifas y la gente puede gastar más de su dinero en otras cosas ¿está bien? ahora el problema es que cuando ajusto las tarifas no hay forma de que la gente deje de consumir lo que estaba consumiendo antes esas otras cosas o sea si vos ganabas 10.000 pesos ponle o 100.000 pesos pongamos 10.000 pesos y te gastabas 2.000 pesos en tarifas subes los precios subes la inflación vos seguís manteniendo 2.000 pesos en tarifas pero ahora ganás 14.000 pesos los 2.000 pesos ahora ya gastás podés gastar en otras cosas 12.000 pesos cuanto antes gastabas 8.000 esos 12.000 pesos van a presionar la demanda de otros bienes ¿está? ¿qué pasa? cuando yo quiero subir las tarifas ahora de 2.000 no sé un 50% a 3.000 vos tengo que dejar consumir algo para pagar esa tarifa ¿por qué? porque primero te di y después te lo saqué y ese proceso hace que no le guste a nadie que el shock posterior sea malísimo pero primeramente te ganaste un periodo de bueno puedo consumir más porque yo consumí 8.000 pesos de otras cosas 2.000 de tarifa después pasé cuando aumentaron el sueldo por la inflación ahora pasé de consumir 12.000 pesos de otra cosa y sigo 2.000 de tarifa tarde o temprano eso te pega en contra y el hecho y el hecho decía de que se estén convalidando vimos que a principio de año todos los acuerdos salariales estaban en torno al 30% en sintonía con lo que el gobierno había colocado en el presupuesto pero en los últimos días estamos viendo reacomodamientos salariales que están cerca del 45% sí bueno eso pasa porque a ver eso está pasando porque habían quedado atrasados los aumentos salariales y después hay que ver realmente después efectivamente los sectores lo pueden pagar yo creo que va a haber problemas ahí es cierto que los salarios quedaron atrasados están atrasados pero por otro lado ¿quién no paga esto? porque las empresas están todas reventadas y encima los gobiernos vienen subiendo impuestos sin ningún inconveniente ¿no? claro entonces para que el gobierno te va a subir subilo los precios pero para ¿dónde sacan la plata? ¿dónde sacan la plata las empresas? ¿qué van a hacer? yo creo que ahí es donde nos encontramos con un serio problema falta 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 de capacidad de las empresas de pagar vamos a ver cómo es que eso cómo suceda ¿no? bueno Fauto se nos acaba lamentablemente el tiempo podríamos hablar mucho más largo y tendido sobre economía te agradecemos desde el chat económico la entrevista del día de la fecha la claridad con que nos expusiste estos temas y fundamentalmente la simpleza que siempre es sumamente importante desde ya muchísimas gracias y seguramente te estaremos entrevistando más adelante muchas gracias un placer hablábamos con Fauto Spotorno economista director de la UADE de Orlando Ferreres la consultora tan prestigiosa a nivel nacional y nos hacía un pantallazo de muchos temas de muchísimos temas de una manera bastante simple la situación de endeudamiento del país con el Fondo Monetario el Club de París los déficits el peligro de los déficits la olla presión que hay con el cuasi fiscal que muchas veces no se lo menciona qué pasa con la inflación y cómo va a ser el sector empresarial con los salarios que se están empezando a convalidar por arriba del 40% esta es la realidad que nos toca vivir y fundamentalmente nos ubicó en diciembre de este año con lo que podría llegar a pasar siempre es importante tener la perspectiva de lo que viene en materia económica para estar un paso adelante y estar preparados muchas gracias esto ha sido todo por hoy será hasta la semana que viene y estará Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.